Hola a todos amigos de Vox, querido Santiago, te felicito de todo corazón por tu merecida confirmación como líder de Vox. Los retos que nos esperan requieren de tu firme y consistente liderazgo, fuerza, coraje, pasión política. Estoy segura de que este Congreso, además de sancionar tu reelección, será un momento importante para relanzar Vox de cara a las próximas elecciones europeas. Una cita muy importante que deberá encontrarnos preparados para dar por fin a la Unión Europea el cambio de rumbo que esperábamos desde hace tiempo. ¡Viva Santiago! ¡Viva toda la gran familia de Vox! ¡Viva la libertad! ¡Viva la Europa de los conservadores! Bueno, esa era Giorgio Meloni en el mensaje que ha enviado a Vox, a Santiago Abascal, con ocasión de la asamblea que ha celebrado Vox este sábado y en la que Santiago Abascal ha sido reelegido como presidente. Tampoco había candidatos alternativos que se hubieran presentado para los próximos cuatro años. Vox tiene establecida una serie de alianzas con partidos de la derecha en distintos países europeos y uno de ellos es el partido de Meloni, Fratelli d'Italia. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de ese tipo de alianzas, vamos a hablar de la ley de amnistía, vamos a hablar de las elecciones gallegas, vamos a hablar de manifestaciones antisemitas en Madrid. Tenemos mucha tela que cortar. Bienvenidos a Con España a vueltas en Distrito TV. Empezamos. Bueno, don Carlos Hernández Quero, ¿qué tal está usted? Buenas noches. Don Asistimermans, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches. Hace mucho tiempo que no le veía. Buenas noches. Ya, pero por eso he venido. Bueno, estábamos hablando, hemos abierto el programa con ese mensaje que mandaba Jordi Ameloni a Santiago Abascal con ocasión de la asamblea de Vox en la que ha sido reelegido Abascal, pero no era la única que mandaba un mensaje a Abascal. También se lo mandaba el presidente argentino, Javier Milei. Escuchen y vean el mensaje. Javier Milei, el liberal libertario, presidente de la Argentina. Y este es un mensaje para los amigos de Vox que tan fuerte la están peleando en España. Y muy especialmente para mi queridísimo amigo Santiago Abascal que renueva por cuatro años más. Así es que no bajar los brazos, a seguir peleándola porque somos pocos pero buenos los que peleamos por la vida, la libertad y la propiedad. Así es que a seguir remando y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Usted estuvo en la asamblea, don Carlos Fernández? Sí, sí que estuve. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, yo creo que fue un acto de demostración de fuerza y de exhibición del músculo que el partido atesora en un momento en el que precisamente quienes son enemigos del partido y de las causas que defienden, pretenden mostrar divisiones inexistentes y debilidades o estados desfallecientes que ayer no asomaron por ningún lado. Entonces yo creo que para quien tenga esperanza en que Vox pueda ser una herramienta para cambiar cosas en España, ayer fue un día de darse la enhorabuena. Don Asistimermans, ¿qué le parece el mensaje de Javier Milei? Aparte de muy Javier Milei. Bien, fíjate, me ha llamado la atención, quiero decir, porque Javier Milei sigue manteniendo dos caras y eso es bueno. Dos caras no en un sentido peorativo, sino en un sentido sano. Es un gobernante serio, quiero decir, ha sido capaz de trabar alianzas con unos y con otros antes de la elección, o sea, antes de la elección definitiva. Y después es un gobernante que por una parte ha conservado sus principios y su voluntad y sus fuerzas y por otro está pactando y haciendo posible las reformas que él cree que necesita Argentina y que yo creo que necesita Argentina. Entonces, bueno, aparte del tono personal y cariñoso del mensaje, por cierto, Javier Milei me parece que ha mejorado mucho también su presencia, quiero decir, su... no sé, se la ve más cómoda ante la cámara, pero bueno. Javier Milei me parece pues muy fresco, o sea, el decir yo... o sea, dar un grito de viva la libertad carajo con esa energía, no sé, a mí me parece como decir sigo teniendo ilusión y sigo siendo el mismo, ¿no? Me parece... esto es lo que me parece. Casi un estudio sociológico. Bueno, la verdad es que se enfrenta en Argentina a un reto importante. Le han montado la primera huelga general 40 días después de ser elegido. Afortunadamente la huelga general ha sido un auténtico fracaso, con lo cual pues yo creo que ahora se siente más tranquilo de cara a poder adoptar las reformas que quiere, ¿no? Pero vamos, le espera una tarea dura. A mí me preocupa el optimismo, digamos, excesivo, pero lo bueno que ha tenido la huelga general que es el principio del boicot kirchnerista, esto no ha sido nada todavía, pero sin embargo yo creo, creo que sí se está instalando en la sociedad argentina un cierto sentido de libertad, en el sentido de que había la estructura sindical y kirchnerista es muy fuerte y la estructura en provincias del poder peronista. Y entonces, de alguna manera, la coacción no ha funcionado y yo creo que ha sido muy importante no solo la decisión de Javier Milei, sino la colaboración activa y eficaz de sus colegados en el gobierno. Es decir, el papel de Patricia Bullrich como responsable de seguridad ha sido determinante, decidido y eficaz. Y de repente los argentinos tienen la sensación o pueden tener la sensación de que solo harán huelga si creen que verdaderamente sirve a los intereses de su nación y no porque vayan a sacar o una paguita más o porque les coaccionen la mafia kirchnerista, ¿no? O sea, estoy muy contento como se puede observar, pero con un optimismo muy, muy, muy moderado. Bueno, en esa asamblea de Vox, Santiago Abascal hizo un anuncio que afecta a algo que hemos vivido en estas semanas pasadas, que ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución, pactada por el PP y por el PSOE, tramitada por trámite de urgencia y que con la excusa de cambiar de nombre, quitar disminuidos para poner personas con discapacidad, con esa excusa lo que se ha hecho es meter una morcilla en esa modificación del artículo 49 que básicamente consiste en una discriminación por género contra los hombres. A partir de ahora los discapacitados hombres tendrán derecho, según la Constitución, a menos protección que los discapacitados mujeres. Así que Abascal lo que hacía era proponer utilizar una de las posibilidades que la Constitución ofrece y es que si las Cortes aprueban una modificación débil de la Constitución, un 10% de los diputados puede exigir que se someta a referéndum. Han consagrado en la Constitución la desigualdad entre el hombre y la mujer y que han estado dispuestos no solo a cometer esa injusticia sino a dar un gigantesco balón de oxígeno al Gobierno. Nosotros nos hemos opuesto al solitario. Pero yo digo más. Los 33 diputados de Vox van a solicitar, y yo solicito hoy formalmente también, que otros diputados del Congreso, hacen falta dos más, 35, un 10% de la Cámara, pidan que eso no se reforme por la puerta de atrás en el Parlamento, sino que se lleve a un referéndum constitucional, a un referéndum vinculante, para saber si los españoles quieren consagrar la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Porque es inadmisible que los partidos de espaldas a la gente hayan arrebatado a los españoles su soberanía. Bueno, pues ahí queda hecho ese emplazamiento de Santiago Abascal. Don Carlos Vox tiene 33 diputados para poder llevar a referéndum esta modificación constitucional, para que los españoles llegamos, si nos parece bien o mal, hacen falta otros dos. ¿Va a haber dos diputados de otros grupos que apoyen esa propuesta de Vox? Efectivamente, según el artículo 167, que aparecía mencionado en el discurso de Santiago Abascal, es necesario un 10%. Y Vox tiene 33. Hay una apelación ahí, evidentemente, tanto directa como indirecta, al Partido Popular, que además ha tenido en el pasado una postura similar a la que contempla y mantiene ahora mismo Vox respecto a esta reforma constitucional. Hace no tanto, el Partido Popular se negaba, por los motivos que hoy Vox se niega, a una reforma constitucional relativa al artículo 49 por consagrar la desigualdad entre sexos y por atentar abiertamente contra el principio de igualdad que viene recogido en el artículo 14, pero también al grupo mixto, donde está el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán. Entonces, hay diferentes grupos, hay un grupo parlamentario y el grupo mixto al que se está apelando para que permitan que más allá de este pacto fraguado entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la reforma del artículo 49 pueda expresarse el pueblo español. Y es algo que está muy en la línea de lo que Vox iba defendiendo el último año y medio con el programa de España Decide, que parte de la base de que hay una serie de temas que preocupan a los españoles, que sin embargo han sido escondidos los debates, bien por el peso excesivo que tiene en España la partidocracia, que más que un régimen de pluralismo total, podemos estar hablando de un régimen muy cooptado por los partidos políticos, como también otros debates que han sido usurpados o hurtados a los españoles porque se han tomado decisiones abiertamente contrarias a su interés o al menos difíciles de adoptar por mucha gente desde instancias supranacionales o incluso también desde lobbies. Vox ha estado defendiendo, por ejemplo, que haya un referéndum nacional sobre la cuestión de la prohibición recogida de la ley climática, la prohibición de explorar y explotar los recursos naturales que hay en España, que nos condena a la dependencia energética, sobre la legalización de partidos políticos, que seguramente nos lleváramos una sorpresa, partidos políticos separatistas por supuesto, nos lleváramos una sorpresa si preguntáramos a los españoles qué es lo que opinan sobre esta cuestión. Entonces hay una sensación de que en la calle, en los hogares, en los trabajos, en los barrios, en los lugares en los que la gente desarrolla su vida, hay una percepción sobre algunos aspectos y sobre algunos asuntos que no coincide con la que están las instituciones y seguramente recoger el artículo 92 de la Constitución y empezar a preguntar a la gente sobre estas cuestiones fundamentales y que afectan a su vida, sea de una manera eficaz y adecuada de ver si se está acabando un foso entre la población civil y las instituciones, entre la población civil y el establishment. Ahora encontrarán esos dos hombres justos, gracias a los cuales no se destruirá Sodoma. ¿Los van a encontrar? No los van a encontrar. A mí me preocupa, quiero decir, ese monolitismo que no sé si es propio de todos los parlamentos, bueno, quiero decir, de otros parlamentos, pero no de todos, es decir, hay parlamentos en los que el diputado, hay parlamentos me refiero en otros países en los que el diputado responde ante sus electores, ¿no? Y entonces van a responder todos los diputados del Partido Popular, por ejemplo, de que una reforma constitucional consagre la discriminación en contra de los minusvalidos psíquicos. La verdad es que es una cosa penosa y a mí me preocupa una cosa, no sé, me extraña una cosa, ¿cuál es la ventaja del PP de un acuerdo de este tipo? Quiero decir, el PP a fijó le han convencido, le convencieron en su momento, de que llegar a un acuerdo por una reforma constitucional con el PSOE aumentaba la imagen de partido de Estado del Partido Popular, supongo que esa es la razón. Porque yo cuando escuchaba, yo no sé si ustedes siguieron las negociaciones, digo, usted como diputado, cuando escuchaba que estaban negociando la modificación del término, yo decía, pero ¿qué hay que negociar? Vaya por delante que yo soy contrario a cambiar la palabra, disminuido por discapacitado. ¿Por qué? Pues porque discapacitado se le dice ahora, antes se le decía disminuido, un tiempo antes se le decía deficiente. Discapacitado, ya lo dicen muchas asociaciones, quiere decir con una menor capacidad disminuido, tiene con una menor también capacidades, son prácticamente sinónimos. Dentro de poco habrá otro término distinto o otros términos distintos. El problema no son las palabras, los textos tienen palabras propios de su tiempo. El problema es el espíritu y la intención, es decir, entonces asumir que un texto constitucional cuando habla de disminuidos psíquicos o de disminuidos está insultándolos, es una cosa absurda. Vaya usted a las personas que tienen hijos o que tienen disminuciones y vaya y pregúntale si lo que le importa es que en la Constitución aparezca el término disminuido o discapacitado o si haya una atención legal y jurídica y económica suficiente para ellos. Es una burda excusa y de hecho ha aprovechado esa burda excusa del Partido Socialista para meter de rondón una gravísima reforma constitucional en mi opinión, no lo sé. Y luego, bueno, no, no, por favor, por favor. Es que no, es que me estoy apasionando mucho, me sacáis Argentina, me sacáis discapacitados. Quiero decir, o sea, yo lo he dicho, yo no suelo hablar de esto. Yo he estado, estoy muy profundamente ligado al mundo de la discapacidad psíquica, de este mundo desde que tenía 15 años. Les importa un pito que ponga disminuido o discapacitado. Les importa un pito. Eso les importa a las asociaciones que hacen política. Lo que quieren es verdaderamente justicia, atención y un planteamiento que les garantice que sus hijos puedan tener un futuro razonable cuando ellos no estén. Y yo diría una cosa más, además de que suscribo lo planteado sobre que lo importante es la atención y que esto casi tiene que ver un poco con este clima actual de política espectáculo, que lo que importa es la superficie de la política. Vamos a cambiar las palabras, que mi grupo parlamentario está a favor del cambio terminológico, pero no vamos a cambiar las prácticas. Es que a lo mejor lo que importa es cambiar las prácticas, es dar una mayor atención, una mayor cobertura, una mayor ayuda y las posturas políticas están fundamentadas en presupuestos filosóficos. Y yo me pregunto si los grupos parlamentarios que han apoyado esta reforma constitucional, los planteamientos filosóficos y antropológicos que tienen defienden a las personas con discapacidad. Claro, porque es muy curioso. Es muy curioso que uno pretenda blanquear lo que es esta, al final es de lo que va esto, de blanquear o de legitimarse con una reforma constitucional en el momento en el que está dando un golpe de Estado, relativa a una cuestión referida a las personas con discapacidad, cuando en verdad la práctica política de la izquierda en España es políticas de aborto y llevando prácticamente al exterminio a las personas que uno sabe que van a nacer con síndrome de Down, por ejemplo, prácticas que rozan la eugenesia, prácticas de eutanasia. Bueno, hay vidas que merecen ser más vividas que otras. Yo pregunto si quien defiende esto de verdad puede estar sacando pecho, de estar cerca de las personas con discapacidad. No, no, es una cuestión de valores. O sea, aparte de lo que piense cada uno o de la realidad del aborto, o sea, lo que ha existido, lo que se ha instaurado son embarazos de primera y embarazos de segunda. Entonces, el embarazo de una persona con discapacidad, de un síndrome de Down o de cualquier discapacidad que se pueda detectar en el síndrome materno, es un embarazo de segunda. Es inevitable pensar que hay personas de primera y de segunda, si hay embarazos de primera o de segunda. O sea, esto puede sonar muy sensiblero, pero hay personas, yo he conocido de primera mano, o sea, hay personas incluso con síndrome de Down que entendieron perfectamente cuando se cambió la ley que ellos eran abortables, o sea, que ellos, que su madre podía haberles abortado. Y eso es que es no entender nada y sobre todo declarar personas de primera y de segunda. A mí me parece terrible porque es instaurar unos valores terribles. Y luego, a ver, ya la discriminación positiva, que siempre es una discriminación negativa, la discriminación de los hijos, perdón, de las personas masculinas, de los hombres con discapacidad, es una barbaridad. Pero a quien estás discriminando, además de a ellos, es a sus madres y a sus padres. A las madres y los padres de las personas que tienen discapacidad y que tienen la suerte o la desgracia de no ser mujeres. Y además están mostrando hasta qué punto de verdad no están interesados en la resolución del problema, porque están señalando que el principio o que la raíz de la situación crítica que tenga esa familia es que sea varón o que sea mujer. No el grado de la discapacidad, lo cual demuestra hasta qué punto todo esto es un poco de artificio y es pura política, espectáculo y no algo preocupado por el día a día de estas personas que tienen que lidiar con una vida difícil. Y luego, yo no sé, yo he estado pensando mucho, don Luis, sobre si es bueno o es malo un referéndum. O sea, yo tengo mis reservas, pero es que yo creo que ya es tiempo. Muchos sostenemos, no solo en este programa, no solo en los ámbitos ideológicos que nos movemos, muchos sostenemos que hay que hacer batalla cultural y que además los políticos están distanciados de la gente y están tomando decisiones contrarias a los deseos de la gente. Tengo mis dudas, porque yo creo que muchas veces la gente es muy maleable y está a favor de muchas barbaridades. Pero, chico, yo quiero que los españoles seamos responsables de las cosas que hacemos, aunque sean barbaridades. Y si va a haber una discriminación, si la Constitución va a consagrar una discriminación contra los hombres disminuidos, quiero que el pueblo español lo vote. Yo sí quiero que el pueblo español lo vote. Yo también, yo también. Yo quiero votar no a esa discriminación. Yo quiero votar no. Y quiero que, ya, pero quiero decir, no sé cómo conjugar esto con mi postura visceralmente contraria al asamblearismo político. Pero quiero que la gente vote verdaderamente si se puede, si, por ejemplo, si terroristas pueden presentarse a elecciones. Es igual si un año, tres años o 50 años después de haber cometido sus delitos. Me parece razonable que un pederasta, una vez cumplido su pena, no se pueda dedicar, por lo menos en 5 o 20 años, no se pueda dedicar a cuidar niños, ¿verdad? No. Si quiere hacer algo por los niños, yo que sé, pues que done parte de su sueldo a ayudar a los niños a los que antes violaba, ¿verdad? Bueno, pues quiero que el pueblo español vote sobre esas cosas. Si se ha pervertido tanto, que yo creo que se pervierte al electorado, ¿eh? Los responsables políticos tienen una función pedagógica. Entonces, yo quiero que los españoles, si se han pervertido tanto como para decir que hay que atender más a las mujeres disminuidas psíquicas que a los hombres, quiero que lo digan. Quiero que lo digan. Así, en vez de avergonzarme de los políticos que tenemos, bueno, pues me entristeceré por los españoles. Pero creo que no lo piensan. Yo también creo que no lo piensan. Vamos a hablar, ya que ha mencionado Donasís Timmermans a los terroristas, deberían presentarse a las elecciones o no. Vamos a hablar de la amnistía. Pública hoy, me parece que es el debate, es una información donde habla de que el futuro de Sánchez pasa por dos enmiendas suicidas a la ley de amnistía. Básicamente la situación es la siguiente, ya saben ustedes que presentó el Partido Socialista un texto pactado con un prófugo de la justicia, con Puigdemont, para amnistiar toda una serie de delitos. Eso se modificó durante la tramitación en comisión, se metieron una serie de enmiendas para aumentar los delitos que eran amnistiables y en esto resulta que interviene un juez y acusa a Puigdemont de terrorismo. Y el terrorismo no era amnistiable de acuerdo con el texto pactado entre Sánchez y Puigdemont y posteriormente enmendado en comisión. Y ahora tiene que volver el proyecto de ley al pleno, al pleno del Congreso. Y claro, ¿qué han dicho Puigdemont y demás separatistas? Pues que hay que modificar el proyecto para que sea también amnistiable los delitos de terrorismo según lo que este juez ha dictaminado, el juez García Castellón, de tal forma que puedan eludir la acción de la justicia. Y hay ahora mismo dos enmiendas, una presentada por los de Puigdemont más el PNV y otra presentada por ERC y el PNV, que las dos básicamente a lo que van es a tratar de aumentar el alcance de la ley de amnistía para que queden amnistiados Puigdemont, los CRDR, Marta Rovira y todo el mundo. Pero claro, ¿por qué enmiendas suicidas? ¿Por qué titulaba así el periódico? Porque si eso se aprueba resulta que aumenta la probabilidad de que en Europa no cuele. A mí me parece que de nuevo, además enlazando con lo que estábamos comentando antes, tiene un poco que ver toda esta cuestión con la primacía de una política de las palabras, de una política espectáculo, de una política de la epidermis, que al final demuestra que en España llevamos muchos años escuchando hablar de terrorismo machista, terrorismo de baja intensidad, terrorismo fascista, que el uso de determinadas palabras le convierten a uno en un sujeto que está fuera de lo admitible o de lo moralmente aceptable y nos encontramos con que cuando luego llega el terrorismo de verdad, no solamente el terrorismo de verdad contra el que yo creo que la mayor parte de la sociedad española está sobradamente vacunado, sino que cuando nos encontramos con casos de los CDR que habían sido detenidos en Cataluña, habían estado preparando material explosivo, tenían diferentes manuales sobre cómo atentar, hemos visto grabaciones y de audios de la Policía Nacional realmente aterrada, contando en situ cómo lo estaban viviendo, que se iban a atacar con motosierras que estaban totalmente cercados, escenas de boicot como el que se vivió también a la Vuelta Ciclista a España, la batalla campal que se vivió en la plaza de Urquinaona, recordemos que en el aeropuerto del Prat murió un ciudadano francés con consecuencia, estamos hablando de cuestiones que han sido de su vidente gravedad, policías heridos de gravedad y parece como si esto ya no nos afectara y se puede jugar a hablar de, bueno, hay un terrorismo que no es tan malo y un terrorismo que es malo, el terrorismo que atenta a los derechos humanos y el terrorismo que debe ser de cuento, de ensoñación. Sí, además, fíjese, yo creo que hace muchos años que sigo, de muchos de vosotros, de muchos de ustedes, la realidad social en Cataluña y en Cataluña no solo ha habido un terrorismo ligado al proceso en esos años, ha habido terrorismo mucho antes. Primero ha habido terrorismo, digamos, del del tiro, terrayure, asesinatos, es una sociedad absolutamente corrompida que ha ensalzado a asesinos, salvajes asesinos como Carlos Astre, que es el que colocó la bomba en el pecho de Bultó y del matrimonio Viola y a muchas otras personas. Pero en Cataluña durante muchos años ha habido una imposición y un terror verdaderamente, llámele de baja intensidad, que yo nunca le llamaba así, llámele más difuso. Cotidiano, yo diría cotidiano. Sí, pero no solo estoy hablando de una presión, sino que incluso, por ejemplo, en muchos institutos se obligaba a las personas nuevas que venían a identificarse sobre sus opciones políticas, si es de los nuestros o no es de los nuestros. En fin, un control político muy importante y verdaderamente durante el proceso es que hubo actos de terrorismo puros y duros. Pero el problema ya no es puros y duros, sino más con las consecuencias que estaba Carlos señalando, de personas incapacitadas para toda su vida, de personas, y Luis y yo las conocemos a muchos días, personas que estaban en casa, encerrados, llorando, porque las masas ayudadas por el poder político les estaban robando su país, les estaban robando su libertad, les estaban convirtiendo en extranjeros en su propia tierra y lo estaban haciendo con sus impuestos y con la administración que se supone que debería servirles a ellos. Es una cosa terrible. Pero, sobre todo, ¿qué hace nuevamente el poder legislativo, el poder ejecutivo, diciendo si una cosa ha sido o no ha sido terrorismo? O sea, ya estamos en que no solo el ejecutivo, sino el líder máximo, que es el dictador, legisla, gobierna… Estamos en el pensamiento, Alicia, no importa lo que signifiquen las palabras, lo que importa es saber quién manda. Sí, 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 le decía a Hamtidanti, le decía a Hamtidanti y a Alicia, pero quiero decir que ya discutimos las interpretaciones del gobierno en vez de decir, oiga, usted no es que no es nadie para decir si eso es terrorismo o no, sino que es usted el último que debería poder decir nada, porque usted es el poder ejecutivo y precisamente usted, por la Constitución, la Constitución lo que hace es limitar, no solo decirle lo que puede hacer, sino lo que no puede hacer. Y usted es el último en España que debería decir esto no es terrorismo o etcétera. Aparte es una barbaridad, porque está despreciando a los catalanes que sufrieron esos ataques, ese terror masivo que se intentó infligir a la población, pero es que usted es el último que debería hacer eso. A mí me parece ya, o sea, el Estado de Derecho ha saltado por los aires y lo que a mí me preocupa es que estemos, no digo aquí, pero que los políticos a veces estén discutiendo detalles, oiga, que es que no se puede amnistiar tal cosa y tal otra, no. Que se pierda el foco de la gravedad. Claro, el foco es que el ejecutivo, el foco es que un tipo que se llama Pedro Sánchez, líder propietario de una organización que se llama Partido Socialista Obrero Español, ha decidido aliarse con criminales, dándoles impunidad y aceptando todas sus demandas a cambio de mantenerles en el poder. Y entonces, todo eso, todo lo demás es consecuencia, debemos de derribar a la persona que ilegítimamente, y en mi opinión ilegalmente, está colaborando con criminales y dándoles ilegalmente la impunidad. Bueno, hoy se ha celebrado una manifestación en la Plaza de España convocada por el Partido Popular contra lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, contra el golpe de Estado, contra la ley de amnistía. Vamos a ver unas imágenes de esa manifestación. La plaza de España estaba llena, el número de asistentes, 45.000 según la delegación del gobierno, 70.000 según los organizadores. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y ahora les preguntaré a ustedes por lo que es la movilización social, por esta manifestación. Antes de la pausa, pues permítanme una recomendación. El Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol, está en primera línea del mar, está situado en un oasis de armonía y tranquilidad y está enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar a la actividad y la vida saludable, descubra el hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Breve pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión, diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Bueno, veíamos antes de la pausa publicitaria ese vídeo de la manifestación hoy en la plaza de España convocada por el Partido Popular. ¿Qué va a pasar ahora? Pues se supone que se va a aprobar la amnistía definitivamente en el Congreso el día 30 y tiene que pasar al Senado donde va a hacer valer el PP su mayoría absoluta para rechazar la tramitación. Porque si no rechaza la tramitación, dentro de dos meses quedará aprobada esa ley de amnistía. Cuando la rechace, cuando el Senado vote en contra, vuelva al Congreso y de todas formas se apruebe. Y entonces va a haber un marrón importante encima de la mesa de Felipe VI. Se le va a poner en la tesitura de tener que firmar una ley de amnistía que le desautoriza a él mismo, además del Estado de Derecho en su conjunto. Yo creo que el PP tendría que bloquear la tramitación, utilizar todas las triquiñuelas jurídicas posibles para que eso al final no acabe la patata caliente en la mesa del Rey. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Pero ya hemos hablado de la ley de amnistía. Hay otra cosa que va a pasar en esta semana. Además del día 30, votarse en el Congreso la ley de amnistía. El día 31 resulta que hay una reunión en Bruselas entre el comisario Reinders y los representantes de PP y PSOE para negociar el Consejo General del Poder Judicial. Reinders ha aceptado la labor de mediación que propuso Feijo y propone una reunión con Bolaños y González Pons. Yo sinceramente me he hecho a temblar, no sé ustedes. ¿Por Bolaños o por González Pons? Pues no sé por cuál de los dos más. Perdón. No, sí, o sea, yo fe es creer en lo que no es, pero es que a González Pons se le ve venir y además no solo se le ve venir en general, sino que ya tiene antecedentes, en fin, más bien discutibles en la negociación de esta misma materia. Porque él fue el que negoció esa renovación del Consejo abortada gracias a, bueno, creo que gracias a Cayetana Álvarez de Toledo o entre otras cosas en su momento. Bueno, entonces yo lo que creo es que si se ha renunciado a un planteamiento que es cambiar la ley y que la elección del Consejo General del Poder Judicial de este Consejo General del Poder Judicial se haga conforme a la Constitución, es decir, por los jueces, salvo las cuotas asignadas a Congreso y Senado y Gobierno por la Constitución y Constitucional. Es decir, si se ha renunciado a eso, la renovación del Consejo, ¿cómo se va a hacer? Sin más, por cuotas, tenemos la experiencia de que ya en el Consejo General del Poder Judicial las propuestas, en mi opinión, más del Partido Socialista, pero me es igual. Los miembros, los vocales, son correas de transmisión y ya se hablan del sector conservado, del grupo conservador, del grupo socialista. Y eso es el fin de la independencia del Poder Judicial, que es especialmente grave en este momento. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista ha decidido aliarse con todos los que quieren desmontar el Estado de Derecho y la Nación, separatistas, terroristas, golpistas, comunistas, se ha aliado con todos estos y entonces, obviamente, su trabajo en la Judicatura va a consistir en convalidar esto y en evitar cualquier contrapeso a esta destrucción del Estado de Derecho. Entonces, ahora mismo, no se puede pactar una composición, salvo que se haga una fórmula, una fórmula imaginativa. Es decir, bien, se cambia la ley después, pero esta composición se hace mediante la ratificación por parte de Congreso y Senado, por ejemplo, de una elección libre organizada ante los jueces, por ejemplo. Por ejemplo, quiero decir, hay fórmulas, hay fórmulas, pero me temo yo que no va a ser así. Y Bolaños, desde luego, no va a admitir que se nombren jueces independientes en el Consejo y es grave, la situación es grave. Yo comparto el diagnóstico y creo que a mí me gustaría ver que un Partido Popular que utilizará toda la fuerza institucional que tiene para echarse sobre sus hombros la responsabilidad de combatir con sus fuerzas y con sus medios, como también mi organización trata de hacerlo, la situación de voladura del Estado de Derecho que hay, incluso yo diría de puerta abierta a un cambio de régimen. Lo decía antes Don Luis en lo relativo a la ley de amnistía del posible bloqueo en el Senado, pero también en lo relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que tiene que haber una negativa franca y directa a cualquier renovación que no pase por volver a la situación previa a la ley orgánica del Poder Judicial del año 85, que es la que abrió la puerta a todo el tejemaneje de los partidos políticos. Curiosamente, vamos, curiosamente o no curiosamente, la mediación europea la propuso Feijó, creo recordar, el propio Feijó, quiero decir, ¿por qué? ¿Sabemos por qué? O sea, usted malévolamente, Don Luis, si me perdona... Yo tengo una explicación malévola. Feijó le va a entregar el Consejo General del Poder Judicial a Sánchez y si se lo entrega directamente, evidentemente el Partido Popular desaparece porque su base social, sus votantes, no se lo perdonarían. Sin embargo, a través de una reunión en Bruselas, puede volver de Bruselas González Pons y decir, es que la Comisión Europea nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es esto. Entonces, es una manera de tener la excusa. Yo creo que es una maldad, Don Luis... Bueno, es una maldad que se puede compartir, al menos en parte, ¿no? Yo diría que en cierto modo en España tenemos una actitud, no sé si sería como de papanatismo con Europa, pero que casi parece que nos sentimos un poco pequeñitos, escondidos detrás de los Pirineos y parece que todo aquello que aquí hagamos es inadmisible, pero si es lo mismo y viene refrendado por una institución moderna de progreso y flamante como pueda ser cualquiera de las que pertenecen a la Unión Europea, entonces ya parece que la cosa va cambiando. Y efectivamente, a mí me gustaría saber si detrás de la intención que subyace a este planteamiento, es decir, vamos a hacer lo que nosotros no haríamos de primera, se puede convertir en algo mucho más legítimo si resulta que viene dado de Europa, de una Europa que además creo que cabe recordar justo a colación de este tema que ha advertido a otros países precisamente por la invasión de competencias por parte del poder legislativo sobre, en consecuencia del Ejecutivo, sobre el poder judicial que ha tenido claro que tenía que advertir a Hungría y a Polonia en su momento y que sin embargo yo creo que algunos seguimos esperando que actúe o que diga algo con lo que está pasando en España más allá de un manifiesto, más allá de una declaración, bueno, que se preocupe de verdad por lo que aquí está pasando. Sí, y yo creo que, a ver, es mi monotema desde hace unos pocos años, pero es que yo creo que el Partido Popular debía haber incendió el Parlamento Europeo, perdónenme, es una expresión, debía haberse manifestado en todas partes para que Europa hubiera exigido la derogación de la ley que bloqueó el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, porque la situación grave en la justicia española viene de que en un estilo completamente chavista, además con ideas traídas de la Venezuela chavista, aprobaron una ley por lo cual, no el Consejo, estando en funciones, no puede realizar elecciones de jueces, en fin. No puede cubrir ninguna vacante que quede en los altos puestos de la magistral. Eso está creando un problema brutal y salvaje y lo peculiar es que hasta el momento las vacantes que se estaban cubriendo en el Consejo General del Poder Judicial se estaban cubriendo por unanimidad de los miembros del Consejo. Quiero decir, el Consejo estaba funcionando de forma profesional a pesar de los pesares y lo que se ha hecho es bloquear, es una ley que desde el Parlamento ha bloqueado las funciones básicas de un órgano del Estado y eso ha sido convalidado, por cierto, por el Tribunal Constitucional, lo cual es gravísimo. Yo creo que esa batalla debería llevar González Pons como previa. Es decir, lo que debía decir es, oiga, hay una situación gravísima que es esta, que es un intento de asfixiar a la justicia española. Esto exijo que se derogue esta ley antes de sentarme a negociar absolutamente nada. Es más, incluso, ¿con qué cara va uno a negociar? ¿Cómo puede presumir que hay buena fe en la otra parte negociadora con el histórico muy reciente, con el currículum que tiene en los últimos 3-4 años del Partido Socialista y sus socios de asalto continuo a cada uno de los órganos que podía ejercer un contrapoder o una limitación del poder ejecutivo? Entonces, hace unas semanas, creo que era una entrevista que le hacía de Objective a Tellado, el portavoz del Partido Popular, y decía, nosotros no nos fiamos nada de Pedro Sánchez, nosotros creemos que Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado, pero nos vamos a sentar a negociar con Pedro Sánchez. ¿Cómo uno no se fía y se sienta a negociar? ¿Qué prevención tiene para poder sentarse a negociar con alguien que sabe que se la está colando, que le está metiendo un gol, que le quiere engañar, que no está yendo de frente? Hay un lugar en el infierno reservado para los que entregaron vilmente el Tribunal de Cuentas al Partido Socialista y que después de entregárselo hay un lugar para dos, hay dos sitios en el infierno para las dos personas que entregaron el Tribunal de Cuentas. Y después de entregarlo hubo una auténtica purga en el Tribunal de Cuentas y con 60 destituciones y 60 nombramientos selectivos se desactivó en gran parte la función del Tribunal de Cuentas. Ya nos queda muy poco, verdaderamente los herederos de eso, o sea, los González Pons de turno van a ser capaces. Yo no estoy seguro, yo creo que lo suyo es una maldad don Luis, pero dicho esto, yo creo que si el Partido Popular viene con un acuerdo en el cual el Partido Socialista puede colocar a sus empleados en el Consejo General del Poder Judicial, no sé, yo creo que va a perder mucho apoyo social, va a perder todavía, va a perder mucha credibilidad, yo lo quiero creer así. Bueno, vamos con la campaña gallega. Me gustaría que vieran una noticia sobre el debate electoral que va a haber en la campaña gallega. A ver si la podemos ver en pantalla. Los partidos, ahora comento el titular, los partidos han acordado un debate en la televisión gallega, televisión gallega que les recuerdo depende del gobierno de allí de Galicia, que es PP con mayoría absoluta desde hace aproximadamente 450 años. Bueno, pues los partidos han acordado un debate en la televisión gallega para el día 5, que abrirá y cerrará el presidente de la Junta de Galicia. ¿Y qué partidos lo han acordado? El PP, el PSOE, el BNG, Podemos y Sumar. Y el PP ha excluido a Vox del debate, pero ¿qué les dan ustedes, don Carlos? ¿Qué les tienen tanta manía? O sea, a ustedes no les meten porque no tienen representación en el Parlamento gallego, pero meten a Podemos y a Sumar que tampoco tienen representación en el Parlamento gallego. Bueno, uno puede preguntarse por qué el Partido Popular teme que Vox pueda participar en este debate y sin embargo no teme que pueda participar en ese debate Podemos o Sumar, que como bien decía, no tienen representación. Es decir, ¿quién cree el Partido Popular que de verdad puede cambiar las cosas en Galicia o quién cree el Partido Popular que tiene un mensaje distinto o que se acerca más a las preocupaciones de la gente corriente en Galicia y quién cree que en verdad no afecta tanto el statu quo de estos 450 años que se mencionaban? A fin de cuentas, el mensaje del Partido Popular en Galicia parece que no se ve demasiado incomodado por la presencia de Podemos o por la presencia de Sumar y que sin embargo sí que puede tener un gran competidor en Vox que a lo mejor en asuntos relativos a la libertad lingüística, a la libertad en las aulas, al tratamiento que se hace de la cuestión fiscal, al tratamiento que se hace del campo, de la industria, tiene un mensaje diferente y la cuestión es por qué el Partido Popular quiere privar a los gallegos de escuchar ese mensaje. En Buenaliz, si el Partido Popular tiene mejores ideas y así lo valoran los gallegos, lo ideal sería que tuvieran la oportunidad de escuchar esas otras opciones y que luego decidieran el resultado de las últimas elecciones en Galicia. El Partido Popular no debería darle miedo, sin embargo parece que tiene problemas el Partido Popular para salir en la misma foto de la que salga Vox debatiendo con Vox, ya lo vimos en las elecciones generales, el debate al final lo tuvo Santiago Abascal con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez y había una incomparecencia del señor Fijo que no sabemos por qué no quería presentarse en un debate en el que también estaba Vox. Proponía un debate a siete, proponía un debate cara a cara pero no el debate de las cuatro grandes fuerzas políticas, tampoco sabemos por qué aquí tiene este interés en incluir a un Podemos que lleva una deriva absolutamente desfalleciente y que incluso acaba de perder a un nuevo miembro de su escaso grupito en el Parlamento y sin embargo quiere excluir a Vox que recordemos además la semana pasada una encuesta ya le daba entrada en el Parlamento, una encuesta que recogía el diario Voz Populi. Entonces a mí me llama mucho la atención y es una pregunta que tendrá que contestar a alguien del Partido Popular porque no recoge lo básico de una visión pluralista del espacio público que es que todas aquellas fuerzas que tienen opciones de entrar en un Parlamento puedan participar de un debate que los ciudadanos elijan en buena ley. Perdón, yo solo creo que supongo que el Partido Popular quiere significar una atomización de la izquierda en un debate frente a una unidad de la derecha representada exclusivamente en el Partido Popular. Lo que pasa es que yo creo que lo que se equivoca es en el análisis del voto entre Vox y Partido Popular. Yo creo que el votante de Vox, la persona que puede votar a Vox, su alternativa fundamentalmente no es el Partido Popular. Puede tener una alternativa en la abstención, etcétera, pero los votos, o sea, no los, hay cambios en los votos, pero las opciones políticas están definidas, están definidas. Para el votante español ya el Partido Popular y Vox son dos opciones distintas que comparten unos objetivos políticos determinados, entre ellos la oposición al gobierno de Sánchez. Entonces perjudicar a Vox va a perjudicar a Vox. Yo creo que pueden perjudicar a Vox y de hecho lo hicieron en la última campaña de elecciones generales, pero eso no da votos al Partido Popular, eso resta las posibilidades de un gobierno de centro-derecha. La cuestión es si perjudicar a Vox perjudica a España. No porque Vox sea España, sino porque perjudicar a Vox perjudique la posible suma que se vio en las elecciones de julio. Sí, o sea, perjudica la suma. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Perjudica la suma. Entonces, quiero decir, ¿esta exclusión de Vox, este ninguneo, este intento de ninguneo de Vox va a beneficiar las posibilidades de gobernar del Partido Popular en Galicia? Es que yo creo que no. O sea, yo mi crítica no solo es ética, que lo es, sino que yo creo que es una estrategia fracasada en las últimas elecciones generales. Me remito a los datos históricos en Galicia. Si uno analiza los principales ayuntamientos de Galicia, resulta que todos están gobernados por la izquierda y los separatistas. ¿Por qué? Pues porque el PP ha puesto tanto, tanto, tanto interés a lo largo de los años en tratar de cerrar el paso a Vox, que al final, aunque gana las elecciones en todos esos ayuntamientos, no tiene con quién pactar, con lo cual se llevan los gobiernos la izquierda. Yo creo que es una estrategia suicida, pero ellos sabrán. Bueno, ayer se celebró en Madrid, hace falta ser miserables, el día de conmemoración de las víctimas del holocausto, convocan una manifestación, pues todos los de la extrema izquierda habitual, en teoría pro-Palestina, pero entre los convocantes de la manifestación había al menos una organización, FPLP, reconocida como terrorista por la Unión Europea. Y se corearon consignas como lo de desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, que traducido quiere decir vamos a echar a todos los judíos de Israel al mar. Es decir, se hicieron llamamientos al genocidio de los judíos. Insisto, el día de la conmemoración de las víctimas del holocausto. Hace falta ser malvado. Pero me gustaría, ahora comentamos esa manifestación en su conjunto, pero me gustaría que vieran ustedes una imagen de esa manifestación, un vídeo de lo que allí pasó. Miren. Esto es lo que algún compositor de música clásica llamaría la danza macabra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé interpretarla, o sea, se lo digo así, lo he visto dos veces, pero... Vamos, yo creo que no hace falta mucha interpretación. Lo que hay es una serie de señores encapuchados con una cufilla palestina levantando el puño y haciendo una danza sincronizada. Vamos, en fin, a mí me parece que es algo que da miedo en sí mismo. Sí, pero de todas maneras, yo quería decir una cosa, aparte de lo que comentemos ahora. Yo quiero expresar mi apoyo a las organizaciones judías y en realidad a cualquier otra organización en España para demandar al delegado del gobierno. Yo creo que es un delito lo que se está cometiendo, es decir, se anunció una manifestación convocada por grupos terroristas, por un grupo terrorista al menos. Que Podemos y otros progres españoles se hayan sumado, a mí no me sorprende. Incluida una ministra del gobierno. Incluida una ministra del gobierno. O sea, porque yo creo, ya sé que esto hay que explicarlo, pero que apoyan a grupos terroristas. Apoyan a grupos terroristas. Y esto es muy grave. Pero se acaba de cometer un delito, en mi opinión clara, que es que el delegado del gobierno no ha... O sea, perdón, el delegado del gobierno, pese a ser advertido e intimado para ello, no ha prohibido una manifestación convocada por un grupo terrorista en Madrid. Y a mí esto no solo me parece un ataque al pueblo judío, sino un ataque a la ley. Y yo, a nuestros amigos de ACOM y a todos nuestros amigos y compatriotas judíos, yo, desde luego, todo mi apoyo, no solo moral, sino de todo tipo, para que consigan llevar a cabo acciones legales contra el delegado del gobierno, que a mí me parece que ha cometido un grave delito. Sí, me suscribo las palabras. La verdad que yo desconocía que entre los convocantes se encontraba un grupo terrorista. Me parece que es de una gravedad extrema. Sí que creo que seguramente fuera algo que también desconociera en parte de los participantes. Me refiero a nivel ciudadano anónimo que ha acudido a estas manifestaciones. No sé si tal vez peque de ingenuidad, pero mi sensación es que a veces hay una distancia importante entre quiénes son la maraña de grupos convocantes de una manifestación y quiénes son los que apoyan. Y quiero creer, porque también tengo buena opinión de la ciudad en la que vivo y del pueblo español, que entre las personas que se acercan a la manifestación o a la concentración, habría un número importante de ellas que no lo hicieran siendo conscientes de que estaba convocando un grupo terrorista, sino que lo hicieran en apoyo de uno de los fetiches que ha tenido siempre la izquierda española, que ha sido la causa palestina y que en este momento está muy candente, pero no tanto porque fueran conscientes de que estaban apoyando a un grupo terrorista. Insisto, tal vez esté pecando de ingenuidad, pero... No, no lo sé. El problema en el tema de Israel y el tema de Palestina, que Palestina siempre ha sido, bueno, no siempre, pero desde hace siglos, es el territorio donde han vivido, entre otros, Israel. O sea, Palestina no alude al pueblo árabe hasta hace muy pocos años, pero bueno. De hecho, hace poco leía yo las memorias de Golda Meir para referirse a sí misma y a los que eran como ella, decían nosotros, los palestinos. Es decir, se refería a los judíos que vivían allí en Palestina por oposición a los judíos de la diáspora. Claro, la universidad judía en los años 20 del siglo XX, 1920, se llamaba Universidad Palestina. Pero bueno, dicho esto, el problema del conflicto árabe-israelí en Tierra Santa tiene un problema grave, que es que los que discuten normalmente no se ponen de acuerdo ni siquiera en los hechos. No es en las opiniones, en las interpretaciones, en las ideologías, sino en los hechos. Entonces, por abonar un poco la improbable tesis de tu ingenuidad, quiero decir, hay gente verdaderamente que piensa y que te lo dice, es una ignorancia que yo creo que es inexcusable, pero piensa y te lo dice, que es que la realidad en Palestina es poco menos que es que hay unos invasores que son los judíos y que llevan 80 años negando el derecho de los palestinos, que son de los árabes allí, de los palestinos, a tener su propio estado. Claro, con esa interpretación de los hechos, chocan contigo. Y es una tragedia, porque es que los hechos desnudos son exactamente los contrarios. Nadie es bueno absolutamente ni malo absolutamente, pero la realidad en Oriente Medio es que Israel, desde la partición, desde 1947, desde la aprobación y la ejecución de la partición de 1948, Israel declaró el estado en el territorio concedido por las Naciones Unidas, ha defendido ese estado en esos 80 años y los árabes, en vez de declarar el estado, lo único que hicieron fue declarar una y otra guerra, atacar una y otra vez a Israel e intentar exterminar el pueblo judío. Y es vergonzoso que ante la mayor matanza de judíos que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial, salvaje, además, asesinando y torturando hasta bebés y quemando niños, mujeres, etcétera, ante eso resulta que se exija como una cosa increíble, hay que llevar la solución de los dos estados, se lo está diciendo usted a quien lleva 80 años dispuesto a esa solución de los dos estados y que ha sido objeto de una matanza por parte de sus vecinos con dinero público, por cierto, con dinero de la ONU. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, que no es necesario ser un experto en geopolítica, un experto en historia o remontarse tan atrás, basta con tener sensibilidad y una conciencia humana suficientemente empática como para decir, oye, ha habido un salvaje atentado, una masacre, que ha sido efectivamente el ataque que ha sufrido el pueblo judío más duro desde el holocausto, encima, en la fecha simbólica que significaba la manifestación ayer y que además ha sido un ataque que ni siquiera ha sido condenado por parte de la izquierda española, europea, americana, lo hemos visto con el caso de las universidades, que ha mostrado hasta qué punto el dogmatismo y la ideología pueden estar por encima de la dignidad humana, porque uno puede tener unas ideas políticas y que las ideas políticas se flexibilicen ante el dolor, pero aquí lo que hemos visto ha sido gente que ha sido muy impermeable al dolor de una matanza de 1.200 personas, con una exhibición de los cuerpos y además para mí una cuestión que yo diría que es casi lo más significativo respecto a otros atentados contra el pueblo judío o atentados en Europa o en general en Occidente de cuño islamista y es que muchos de esos atentados eran atentados que tienen una parte anónima, tecnológica, se estalla una bomba y muere gente, se estrella un avión y muere gente, alguien pone un dispositivo y vuela gente, pero aquí lo que ha pasado ha sido enseñamiento personal. Es decir, estamos hablando para mí de una diferencia cualitativa que tiene que ver con el enseñamiento y con la despersonalización o deshumanización del adversario al que has convertido en no humano y que por tanto te permites enseñarte con el cuerpo. No hemos visto estas grabaciones y estas declaraciones de personas que vivían en los kibbutz atacados y es que iban casa por casa buscándolos y cuando en una casa no había nadie esperaban a que pudiera haber alguien o volvían después o miraban debajo del sofá o abrían el armario, es decir, con imágenes que casi nos están recordando a películas de la Segunda Guerra Mundial y que nos están hablando de que es una voluntad de exterminio casa por casa, puerta por puerta. Yo ayer, perdón, estuve ayer en una obra de teatro infantil que participaba un familiar mío y entonces estaba llena de niños, había muchos niños y había niños desde los dos años, bueno menores incluso de dos años había muchos niños y de verdad lo siento no estoy, ayer yo estaba estremecido porque estaba mirando a todos los niños y estaba viendo a algunos de los niños a los que han asesinado los miembros de Jamás el 7 de octubre y algunos de los niños que tienen como rehenes y algunos de los niños que han decapitado y algunos de los niños que han quemado había niños allí de esa edad y yo lo veía y ayer me ocurrió estaba estremecido porque intentaba entender cómo una persona puede ser capaz de coger a ese niño y de cortarle la cabeza pues eso es lo que han hecho estos criminales y la obligación del pueblo israelí ya no solo es sobrevivir sino es tomar todas las medidas que necesite para evitar que eso sea posible que pase otra vez y si hace falta Bueno, muchísimas gracias don Asís Timmermans por habernos acompañado esta noche Gracias a ustedes Muchísimas gracias don Carlos Hernández Quero por habernos acompañado Ustedes no se me vayan porque la tertulia ha terminado aquí pero todavía nos queda mucho programa con un par de entrevistas muy interesantes Antes de ir a la pausa publicitaria pues una recomendación ¿Ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? ¿Ha terminado cansado y con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que impiden disfrutar del bienestar Para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es Una breve pausa publicitaria y vamos con la primera de las entrevistas del día Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta ¿Nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario En solo unos minutos cambié su aspecto por completo Ahora puedo ir de compras otra vez Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera, de metal incluso las de terciopelo El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil También son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor Pero esperen que esto no es todo Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión Así que no pierda más tiempo y llame ya Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Las Dunas Hotel 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 Las Dunas Hotel